Hace tiempo que lo nuestro terminó, debía decírtelo Y ha llegado el verano y recuerdo muy bien, ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico, ¿cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como estás con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte, gritóme un poco y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte, gritóme un poco y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy, que tonto soy, ay, tengo jodido el corazón, ¿por qué? Borrarte, baby, pa' mí no es fácil, intenta de que nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy de torcha, voy a ser pulgar Y cuando te lo quito, después de los paris Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Voy a devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y si tú me tiras, vamos a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mis cinco ojones, lo que digan tu amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Alcán, Alpán Me encanta salir de noche Yo no le temo a la oscuridad Soy dueño de la noche Y en la oscuridad juega a favor cuando salgo a la calle Y todo el mundo se esconde por miedo a que yo los mate Aunque me rodee tanta maldad Amigo de nadie Porque yo Soy una gaiola De noche saliendo pa' deshacer Lujer, tricotica, balanceo, monarajo, verdad Las mujeres se dejan de volver Reggaetón de moda, convertido en el perreo De noche saliendo pa' deshacer Lujer, tricotica, balanceo, monarajo, verdad Las mujeres se dejan de volver Reggaetón de moda, convertido en el perreo Topa las nenas de España Tiene la dos, los cristales pañan Topa el misioneo y la hazaña Su ex lo olvidando, no lo extraña La de Venezuela, le gusta acapella Pero la de Chile, duro me lo pide Perreo pa' las nenas, pa' que se activen Si esta mellaca, dejo que me lo pide Me mira con cara de mala, pero sé que me desea Sin que la llame, me aperrea Lo rico manda molable Pa' que lo crea, se parte que vea Flow anti-idea Me mira con cara de mala, pero sé que me desea Sin que la llame, me aperrea Lo rico manda molable Pa' que lo crea, se parte que vea Flow anti-idea Me mira con cara de mala, pero sé que me desea Sin que la llame, me aperrea Lo rico manda molable Pa' que lo crea, se parte que vea Flow anti-idea, hey Pablito ya se movió, ese negro no me dejó Y se habla lo que no vio, es que Flow 21's a bitch, no pedro y con el más page Pasa listo y yo ni en case Ya que no adelanta se mata Nos subimos a una chata y le partimos la pata, obligado Hey, nos pasaron una data Vamos a buscar la plata, pa' si de eso se trata El coach me tiró un dito Y lo terminó en un gita, completo el kit Ella me agarra la banana y me la hace split El cuello de quien pa' descansa, entra pero rica Me nací pero cabalgo y quizá borra amargo Ningún perro puede ganar la carrera un galgo Mala cojo sin el oro, ya saben lo que valgo El encarnado debe estar al género en embargo Fuma, 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 fuma y teo El periculeo, te lo pago a personal Adentro del edifico, pito leo Peño, me yo teo, mucho dinero pa' gastar Fuma, 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 fuma y teo El periculeo, te lo pago a personal Adentro del edifico, pito leo Peño, me yo teo, mucho dinero pa' gastar Entonces mami, tú quieres más duro Tú quieres mami, que te pegue el muro Dale par que yo estoy sin seguro Entonces mami, tú quieres más duro Tú quieres mami, que te pegue el muro Dale par que yo estoy sin seguro Ella tiene todos sus puntos claros Primero en la calle, luego sus amigas Botellas arriba y un filio en la salida Ahora nadie le impide salir Ahora se ríe de ese pobre infeliz Y una relación cosita acaba de salir La convencieron y se arregló pa' ir Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde le pongan música a la uca y no te llevo Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amores y está puesta pa' el perreo Ella lo que quiere es despejar la mente En donde hay ambiente independiente Desde que cumplió los 20 Va pa' la calle con las mismas Te siempre a borrar la depresión Sienten la presión, ponen su canción Llama la atención, echa a perfección Yo siento que lo nuestro ya es una obsesión Dicen que de su bloque hay en la sensación Lo que digan de ella le importa poco a mí Tampoco muchos dicen que si te tengo Yo me desampoco de que esto sí capero Se me olvida si la toco La cana de yo ser como nosotros Ahora va a fumar Y hablan de amor pero ya le da igual Hoy se va a emborrachar Del pasado se quiere olvidar Ella le da hasta abajo el ritmo del bajo Y lo que hablen de ella le importa un carajo Un par de filis pa' olvidarse en el Evo Ella no quiere enamorarse de nuevo Entre el humo báilame El cenicero se viene otra vez Los ojitos de chinos que lindo se te ve Y si se apaga tenemos pa' prenderlo otra vez Una se activa pa' activarte Y la champaña pa' mojarte Los pantisitos rojos que cabrones se te ve Terminamos, batamos y lo volvemos a hacer Y ella me pide que le deba hasta el amanecer A mí me gusta ese tatuaje que tú esconde Pero me gusta más cuando uniste en mi nombre Sexualmente activa Dame yo la indicativa Igual tú quieres que la siga Que calme sin tiga Andame en una noche y no es de brandy Ella me sabe rica como candy Quiere marcada la línea del panty Por ahí me la como yo Mamá, qué rica tú sabes Como una miel de carave Me respiro y se me pone grave Somos misterios todos sus lugares Te arreto que apague la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te arreto que apague la luz Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale Tú dale, tú dale lento, tú dale lento Cómo me voy después, tú vives momento Vamos pa' mi apartamento Te juro no me quedo adentro Te arreto que apague la luz Y te quites lo que yo te puse Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Si nada tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sí Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba Todo el mundo lo hace dura Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba No conozco ya yo, yo y todo el nudo No perdemos como en el triángulo de la pernuda Hoy senta, colaboremos Y si no me la jodan, enamorame Tú eres una diosa, yo te abro a mí Repitamos tenidos Ven, devórame y le dio conmigo Con mi calle al fondo, un niño Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal, no le importa na' Sabe que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor te da sin tener que planear Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe Y la calle está llena Están los que están El que no está no hace falta Se lo ponte de España y se ría Mucho booty, mucha mini, mucho combo, mucha escorta La noche larga, la vida corta Somos los duros, trato oscuro, dime que no soporta Vamos a romper la disco que es corta Si queremos darle lo que le hace falta Hasta que la palta, 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 palta Vamos a darle, vamos a darle Hasta que la palta, 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 palta Falta, palta, palta, palta Vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle, hasta que la palta, palta, palta Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se llena azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Procura seducirme muy despacio Y yo reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya, como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu lugar Quizás convenga que te alegres quizás Que me domina la tentación Me imagina que estoy tan cerca de ti Te acercas sin poder resistir Procura coquetearme más Y yo reparo de todo lo que en el acto te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo para siempre Procura no mirarme más Y no te aseguro que me pese mal Es un dilema desde el mundo podemos escapar Es una vaina movie pa' que la mami me va en su trapa A mí me gustan las chicas Sí, pero que sean de raja Es una vaina movie pa' que la mami me va en su trapa A mí me gustan las chicas Sí, pero que sean de raja Música Música y La gente de Shadi, fuck in the place, bro Convertimos en lo que eres putero, chico tocando hasta lo que quiero Y si tú fueras la muerte yo me muero, oh, oh, no tiene acceso Oh, 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 no traveso el labio pero ya no me piensas Te lo hago con mi patrulloso, hey Baby, me gustaría convertirle a completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te ama tiempo Baby, después de mí Si el reloj no te ama tiempo Uy, uy, uy Yo te pensé en la primera fe y no logré saltarte De mi mente Mi amor Me viste tan fina y elegante, muy diferente Y no soy de fe Di que me quieres, pero soy tu girl que no para de vivir sin mi calor Confíesalo Tú no te duermes sin pensar en mí ¿Qué quieres que te dé tú, mi amor? Confíesalo Sé que te va bien Sé que te va bien Sé que te va cabrón Dime, dime, dime con quién Quién estás pasando Sala Dime quien te va Segurera Quién te va Y el cuadro Extraño el sabor de tu boca Hey Hey ες Extraño el sabor de tu boca Hey Hey Extraño el sabor de tu boca Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente es un duelo Consejando pa' quedarse aquí Haciéndolo, está muy adelante la nena Se va por lo que es mágico en vivo en un vera Cuando te vas más que la mera Pero algo será Que no te vio lo de conocerte Cando que te vayas cuando amaneces Que te entregas pero no es lo suficiente No llamo pero cuando te aparece Que te pierdo nada Y ya en la cama Y maquillada Así será Que te pierdo nada Tan despeinada Tan despeinada La suerte me visitó Por luego Yo quisiera importarla Que o sea si me tocó Te lo juro me jodió Como un cabrón Un cabrón Y me cago yo Marchatecita sin aras Yo sé que lo que dice te lo ya No me tienes andando con mi Te perdones pero no me hagas Yo no me toca tú No te vio el tiempo acá No te vio el tiempo acá No te vio el tiempo a partir Bala disco, pero cuando le sube la nota Siempre vuelve a mí, me dice vida mía Y ese es que tengo que dejar que pagar Tu locura, tu me locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final No, eso es una locura Tu me locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final No, eso es una locura Una locura Me encanta cuando no se moja la cura Aunque te llegas con la foto me tortura Se aguanta loca, se le aprieta la cintura Y ese es mi baby ¿Qué pasa toda la noche apretadita conmigo? Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como Pika y Shakira, yo mi cama la cuido, mi baby ¿Qué pasa toda la noche apretadita conmigo? Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como Pika y Shakira, yo mi cama la cuido, mi baby Tu me locura, baby Pasa las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final Yo no hay persona Ya te dijeron, ay, yo creo que esta tenga oportunity Maná Cabrón, no sea peliculero Ahora dice que va a cambiar porque te da O tal vez le digas que no va a superarte, créelo Eso sabe más que tú y se me enseñaste tú Y ahora coge la que va sin Yoki Y ahora coge la cuenta para que se va a toa Y que me enamore, pero tiene maldad Y ahora coge la cuenta para que no se quede más Y ahora coge la επDC Que se hace en verde con el sol, tu historia no lo vio Mami, él me despidió, pero es que esa es la diferencia entre él y yo Yo me viva, una bandida, con esa mirada esta me robaste la vida Y no se me olvida, sentado en la esquina Enrola, tengo pobres manales que argentina Ya sabe que la quiero, quiero, quiero Pero ya no puedo vivir, yo no Ya viene su juego, juego, juego Baby, si me pego, todo es por vos Se me dio el armario, me da un palo Ni se va a pensar que tenga bombico, ya Ni se va pensando en estar a tu lado Si tengo tus besos, me estoy ya Tú te has creído que te iba a llorar Tú le llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, sola no salía Sí, mejor, está un poco Me diste y luego, tú me destructive They came, they came, they came, they came, they came Y Y si te gusta bailar Dale que nos fuimos con él Y dale muévelo Y si tiene novio déjelo Vámonos hasta abajo Y si no chequealo Y dale muévelo Y si no chequealo Y si no chequealo Dale chula bomba Esta si eres linda o esta fea Así como se baila Lo escucha y chequea Que se pa' pierna a cadera Por la parte trasera Y así es que se empieza la bellatera Y ahora Bo get, bo get, bo get Bo get, bo get Gasically' Y así es que se empieza la bellatera Bo get, bo get Bo get, bo get En la cintura tengo power En la cintura tengo power El driver pongo el malo 24 la huel Las moñas son de Gucci y son de Sauer En la cintura tengo power El driver pongo el malo 24 la huel Las moñas son de Gucci y son de Sauer Estas mujeres estan buscando que yo me la clave Esta noche es de travesura Y te voy a devorar en la noche oscura Tú estás buscando esta lentura Te voy a devorar tu apico en tibura Si tú te pegas yo me pego y te besé Porque hiciste yo no fue que te force Coloso arrebatado cuando la conoces Me dice que no me reconoce Yo estaba bien volado contigo aterrizé Quítame que una voce Una nota de cabrona son las cinco doce No somos los maicos, bebé Esta noche es de travesuras Esta noche es de travesuras Te voy a devorar en la noche oscura Esta noche es de travesuras Tú estás buscando mi calentura Esta noche es de travesuras Te voy a devorar en la noche oscura Esta noche es de travesuras Tú tienes todo lo que me he cansado de buscar Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo, le pongo más cara y te robo Tú pa' mí vales más que el oro Ella es como tú en el globo Tú tienes todo, le pongo más cara y te robo Cuando un beso te robo No sé qué pasa que a mi boca le gusta Cuando un beso te robo Te robo No sé qué pasa que a mi boca le gusta Cuando un beso te robo Ella es como un hueón que de contra se salió La regla se rompió Baja de mi mente, no sale su nombre Si quiere repetir, yo me acuerdo a dónde Mami, yo le caigo aunque se negó No te espero si no te veo Yo me lo gano, yo te freaken Yo te freaken Yo te amo, no te learnt Yo te amo, no te amo Yo te amo, lo Raz, yeah Hoy sale pa' la calle sin rumbo La rutina va a cambiar Ando pa'l caragua a todo el mundo Estaba con cartera y labial Hoy sale pa' la calle, tu calle Y se va pa' la calle, calle Hoy sale pa' la calle, tu calle Y se va pa' la calle Ella ya no le mató a sentir De otra humana Todavía piensa en eso, baby Sus amigas las consacran a llevársela pa' la calle A que se despegue y olvide La relación torcica cabezada La convencieron y se arregló pa' ir Y se va pa' la calle En busca de un hangueo Y se va pa' la calle Y se va pa' la calle En busca de un hangueo Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Y se va pa' la calle Y se va pa' la calle Yo no necesito vacaciones Yo no necesito vacaciones Yo no necesito vacaciones No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hace tiempo que lo nuestro terminó, debía decirlo, y al llegar el verano yo te acuerdo muy bien, ese especialito te quedaba de bien, yo no soy mágico, como quiero olvidarlo, y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte, es que me gusta como besas con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro, y no dejo de pensarte, quise olvidarte, y tomé un poco, y resultó enseñarte, y ha llegado el verano yo te acuerdo muy bien, ese especialito te quedaba de bien, Y es que no digo nada, cuando me tapo de madrugada, combo de guachas siempre activada, Dejo el barrio prendido un fin de semana, el banco es pa' la gilada, siempre salgo con la dieta en la espalda, combo de guachas siempre activada, Dejo el barrio prendido un fin de semana, saludo en caravana, fin de semana, Con todos los palios, con toda la alana, humo de marihuana, sale por la ventana, mucho culito y ninguna plana, Dejame al barrio prendido, con todos los pibes cagando en los pasillos, dejame al barrio prendido, No me la contes que los pibes tan activos, cumbia, Baby ya yo me enteré, se nota cuando me ve, ay de donde no has llegado, sabes que yo te llevaré, Y dime que quieres beber, es que tu eres mi bebe, Y de nosotros quien va a hablar, si no nos dejamos ver, Yo soy la torcha, voy a pulgar, y cuando estás lojito, después de los paris, La culpa te vino, los libros de Mari, ya estás bien suelta, yo te safari, Tú me ves el culo fenomenal, voy a devorarte como animal, Si no te has venido, yo te voy a esperar, en mi camino lo voy a celebrar, Baby a ti no me pongo, y siempre te lo pongo, Y si tú me estiras, vamos a dar a lo hondo, Y si tú me quita pongo, en septiembre hasta agosto, No no hay ni cojones, lo que digan tu amiga, Ya yo me enteré, se nota cuando me ve, Ay de donde no has llegado, sabes que yo te llevaré, Y dime que quieres beber, es que tu eres mi bebe, Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Tiene a los hombres puertos locos, a las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Esa es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Quiere que cante miña, dice que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar al mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugar hay que estaría Te voy a pedir una estadía Ayer la vi peleando solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese mal Que la felicidad como ropa se la quita Que yo siempre estaba cuando tú no estabas Y en todo lo que ya no me mataba Y poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú Ayer no me cabe aquí no me dicen que no me voy a decir que Y ahora que me cambio Me toca a ella María una botella La gracia de maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Corazón no te movió, me toca a ella Como que hay una botella Que se salva en el trato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Te arreto que apague la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te arreto que apague la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Ahora digo estás en ti Tremenda nota Ella no se ha mezclado en la ruta La chica super poderosa, tú estás bellota Y por mi madre, que eso te nota, mami, tú estás Treinta mil pistas, los lechuchis Tu novio no valen en la Gucci Se parece, representamos a mi doña Lucy Pa' que se relaje el flow y a Cusi Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale Tú dale lento, tú dale lento Cómo me voy después, tú vives el momento Vamos pa' mi apartamento Te juro no me quedo adentro Te arreto que apague la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te arreto que apague la luz Y te quitas lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Hoy es la noche, al esperado Y volvísemos tú Apárgamos las luces del deseo No escondísemos en el camino Te puse por favor no digas nada Quítate la ropa lento Te pude descifrar con la vida Disfruta el procedimiento Yo tengo que ver Pártate que no me vayas No escondísemos en el cuarto Que me bailes y te pongas bien mala Que me ponen mala Pártate que no me vayas No escondísemos en el cuarto Que me lo llevan en el cuarto Y tampoco te pones mala Yo ni te pienso Tan poco te busco Yo ni te extraño Te superé Mi tiempo perdido Pero aprendido No quiero tus besos Perdiste tu tiempo No quiero tu amor Siste tú quien lo arruinó Esta historia de amor Que tan solo luché por No quiero tu calor A ti nada te importó El fuego de este amor El fuego de este amor se murió Odio saber que en ti Una vez más yo confié Odio todo lo que amó De mi amor se te peté Como dice Capón en la canción de este hotel Viviré mejor de este hotel Tengo como diez Perdiste tuya, sé mejor, bebé Alejate No quiero verte, no No quiero verte Yeah LK La Vica E Representando Venezuela Yeah La Vica E Entre el humo, báilame El cenicero se llenó otra vez Los ojitos de chinos, qué lindo se te ve Y si se apaga, tenemos pa' prenderlo otra vez Una sativa pa' activarte Y la champaña pa' mojarte Los pantisitos rojos, qué cabrones se te ve De mi no me va a tragar, me lo volvimos a hacer Ah, ah, ah De mi no me va a tragar, me lo volvimos a hacer Yeah Ah, ah, ah Y ella me pide que le dejaste la manager Yeah Ah, ah, ah Que a mí me guste, se te apaga, yo te esconde Ah, ah, ah No me gusta más, yo te explico en mi nombre De mi no me va a tragar, me lo volvimos a hacer No me va a tragar, me lo volvimos a hacer We play games a lot to avoid the depression We've been here before and I won't be your pick No me va a tragar, me lo volvimos a hacer No me va a tragar, me lo volvimos a hacer No me va a tragar, me lo volvimos a hacer No me va a tragar, me lo volvimos a hacer ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que no me sientes mía Dile, no me siento tuyo Me siento fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que no me sientes mía Dile, no me siento tuyo Tienes una porquería, mira, mira Venganla,licheurf! Kidde, только pa de truant Till Ikegela puzzleこう and those Sonen fall alongside Perugou Just a no hour we go Yo! Bיכel demSA Nanayanana na na y de Bang, bang, bang Nanayanana na y de Salgan personal on the stage Don't know what's your call for the champion ¿Dude? Que de la ropa lento Toma tu tiempo Que yo me quiero disfrutar de todo momento Con música suave, mueve tu cuerpo y pone en práctica todo tu movimiento Eso seame tuyo y báilame pegadito, hazme lo que tú quieras que yo soy tuyo tolito Lo que haga la difícil, dale mal a bocadito, por ti yo me conformo con el salto de los latidos Pa' que me calientas, pa' que tú me entiendas, báilame así, báilame así Pa' que me calientas, pa' que tú me entiendas, báilame así, báilame así Y dale no se atimida, rompe la buchadura, déjate la cama, llame tuyo ahora Le mágale, mándale, 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 mándale Pa' que me calientas, pa' que tú me entiendas, báilame así, báilame así Pa' que me calientas, pa' que tú me entiendas, báilame así, báilame así Llegó el fin de semana y ella quiere salir En la monotonía no quiere seguir Señorita con él y cabeza, me pone loco, viste la cabeza Me dice que quiere salir, baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensa Bailando, suena belleza Con este ritmo se descontra Se pone loquita y se me entrega toa Se pega de espalda y se acomoda sola Pa' bailar no pone cruza, no le importa la hora y a la moda Cuando sale va retumbando Yo no sé qué tiene que hacer, le quedan mirando Ando quemando, por el mundo viajando No tiene problemas si lo recente bailando, mami Síguelo bailando que la música no pare Como a mí me gusta que la noche no se acabe Síguelo bailando que la música no pare Como a ti te gusta que la noche no se acabe Yo no sé qué será Lo que tiene que me enloquecerá Estas cosas de la vida solo una vez se dan Desde que lo hicimos las ganas no se van Y aquí me tiene así Bebé yo estoy pendiente Te hablo claro no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti Es lo rico que te di La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti Es lo rico que te di La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti Es lo rico que te di Última vez que te vi Yo no sé ¿Qué será? Lo que tiene que me enloquecerá Estas cosas de la vida solo una vez se dan Desde que lo hicimos las ganas no se van Y aquí me tiene así Bebé yo estoy pendiente Te hablo claro no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti Ahora tú no cambió Le toca a ella Ayer la vi Queriendo solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese mal Que la felicidad como ropa se la quita Que yo siempre estaba cuando tú no estabas Cuenta todo lo que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Y yo no enredía mientras me enrolaba Y tú Dicen lo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú Y yo no me pago tú no me decís Y ahora tú cambió Tu cabella Para ir a una bonilla Ya te hagas maltrato Ya te puso ella Ahora tú la querías de querer ella Ahora tú cambió Tu cabella Para ir a una estrella Y yo no me puso ella Ahora tú la querías de querer Ay, 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 ay Ahora tú cambió Tu cabella Para ir a una bonilla Ya te hagas maltrato El puso ella Ahora tú la querías de querer ella Para ir a una estrella Para ir a una estrella Como un secreto, mami Aconteo de todo Y para salir por ahí Parece un iluminar Y de las dos no saben Ay, pero siempre a mí me llaman Todo el día Con ti Aunque no pueda Tengo la curiosidad Me volverá a probarte Desde hace tiempo Tendí mi ansiedad En esta vida Nada le tengo Solamente a la soledad Quiero volver a probar Esa dulce de esa risa Baja Por si yo quiero Ahora te volví a probar Tengo manos bien Dejado a la mano Tengo manos bien Allá te volví a probar Dejado a la única Tengo manos bien Tengo manos bien Just killed a man Puta gun against it Hold my trigger Now he's dead Mama Life has just begun But now I've gone And thrown it all away Mama Oh, didn't mean to make you cry If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on Nothing really matters Take a smile that it seems to me Reminds me, child, look, memories Where everything was fresh as bright blue sky When I see a face, it makes me wait To that special place And if I stand too long, I'd probably rest down and cry Oh, when you're driving mine Oh, when you're driving mine Oh, when you're driving mine Oh, yeah, when you're driving mine Audio Jungle Aurea Jungle. 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 Uriah Janko Uriah Janko Audio 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 Janko Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.